Mis preciados hijos, escuchad mi mensaje de esperanza y amor. Hace casi 500 años ocurrió un milagro extraordinario. Nuestra Sagrada Madre se le apareció a un pobre campesino y dejó su imagen en su manto para recordarnos que nos protege. Una réplica de la milagrosa imagen fue grabada en La Medalla de Nuestra Señora de Guadalupe. Muéstrele su devoción a la Madre de Dios y reciba su bendición y protección. Este resplandeciente emblema bañado en oro de 22 kilates hace que el amor eterno a la Sagrada Madre se refleje en usted. Esta gema simboliza las rosas en flor y le recuerda los milagros que ocurren a diario cuando le reza a la Santa Madre. La medalla le dará esperanza, consuelo y protección y lo acercará más a Nuestra Santa Madre que está allí para protegernos. Volteela y en la superficie espejada verá lo que ella ve, un reflejo perfecto de usted, un alma perfecta en los ojos de Dios. La inscripción muestra sus palabras. No tengas miedo ni angustia. ¿Acaso no soy tu madre? Y como madre sé que me ayuda todos los días. Cuando vine a este país, Nuestra Señora de Guadalupe me dio mucha fuerza para salir adelante y pues llegar a donde estoy. Llegó el momento de bendecir y proteger a su familia. Ella está conmigo todos los días y tener su fotografía es muy confortable. Es mi mamá. Este tesoro cuesta mucho más de 100 dólares, pero queremos que sus milagros y su santa protección estén al alcance de todos. Recibirá la medalla de Nuestra Señora de Guadalupe por sólo $19.95. Pídala ya y le enviaremos gratis esta cadena bañada en oro de 22 kilates y este porta estampa de oración para que tenga su propio altar personal. Y reciba a mitad de precio esta versión más pequeña ideal para los niños. ¿Qué deseos quisiera usted que se cumplan? Reciba la medalla, la cadena de oro y el porta estampa por sólo $19.95. Los milagros ocurren a diario. Deje que la Santa Madre lo proteja a usted y su familia. ¡Ordénela ya! ¡Gracias! ¡Gracias!